Beber Porchelanato es un pegamento impermeable para colocar porchelanatos en pisos y muros interiores y semicubiertos. Ideal para formatos de tabla de hasta 1,20 x 25 y piezas de hasta 80 x 80. Facilita la nivelación entre placas, tiene mayor tiempo de corrección, permite llanear mayor superficie, es de alta adherencia. Comprobar que el soporte esté consistente, limpio y seco. Reparar las partes rotas o sueltas antes de la colocación. No es necesario mojar las piezas antes de colocarlas. Coloque agua limpia en el balde y luego agregue beber porchelanato y mezcle hasta obtener una pasta homogénea. Extender sobre el soporte en paños pequeños de hasta un metro cuadrado peinando con la llana dentada. Si fuera necesario aplicar material sobre la pieza con la parte lisa de la llana. Presentar las piezas y presionarlas dejando la junta recomendada por el fabricante. Luego de 24 o 48 horas tomar las juntas con pastinas beber de la gama Prestige. Respete el agua de amasado por bolsa y efectúe siempre un doble encolado para la colocación de piezas grandes o de elevado peso. Beber. We care.